Es un operativo en manera conjunta, organizado por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Ciudad Capital, encabezada por el Comisario General Eduardo Bravo, que lo tengo aquí a mi derecha, que ya le va a comentar los pormenores del operativo y los allanamientos que se han realizado. También ha intervenido Gendarmería Nacional, la Dirección de Cuerpos Especiales, con la División de CAPE, Infantería de acá de Chilecito, de Capital, la nueva brigada que se ha creado también acá de Lucha contra el Narcotráfico, también está presente trabajando en el lugar, como así también gente del Comisario Primero y demás apoyaturas que se le está haciendo de la Unidad Regional Segunda a esta cobertura y a este gran operativo. La verdad que era una de las deudas que teníamos con la sociedad y que está dando su fruto con la creación y la predisposición desde el Ministerio de Seguridad, pasando por el Jefe de Policía y con toda la cúpula policial que está trabajando para que este flagelo que nos azota sea combatido. A medida de hoy es producto de una investigación que tiene su tiempo acá en la ciudad. Como bien lo dijo el Jefe Regional, son operativos que demandan su investigación, su tiempo, que hay que reunir elementos de prueba. Pero lo importante es que hay un compromiso de la comunidad, del barrio, de los vecinos, en querer solucionar y que trae respuestas desde la policía de la provincia, desde el gobierno, a través de nuestras autoridades políticas, para sacar estos puntos de venta de sectores que traen muchos problemas, como el robo, los conflictos entre los jóvenes, bueno, en fin, todo lo que implica el consumo de sustancias. Hoy realizamos una medida en este sector que teníamos identificado como un punto de venta de comercialización de sustancias prohibidas, que además de este lugar tenemos cuatro viviendas más, dos en este barrio y dos en el barrio Paimán, que están siendo allanadas en este momento, están en pleno proceso de revisión de las viviendas, y donde se han detectado también elementos como sustancias, como marihuana, cocaína, fraccionadas para la venta. Eso es importante destacar porque es la forma en la que operaba este grupo en diferentes sectores, acá y en el barrio Paimán, y dinero en efectivo producto de esa comercialización. Elementos como para pesar sustancias, como son las famosas grameras, son las balancitas de pequeña dimensión, que es donde pesan las sustancias para la venta. En este lugar hemos logrado la aprehensión de siete masculinos, y hay un octavo que ha sido trasladado al hospital, porque presentaba una herida en la zona de la pierna, pierna izquierda, parte baja, refería mucho dolor, y bueno, llamamos a la persona del médico, y bueno, detectaron que tenía una herida de arma de fuego de hace un tiempo, cinco o seis días atrás, y que, bueno, no quiso aportar mayores datos, y ha sido trasladado al lugar con custodia policial, y en este momento está siendo asistido por persona médico bajo custodia policial. Con la creación de la unidad de droga, a nosotros nos ha facilitado la investigación, obviamente es mucho más fácil contar con el recurso humano acá, que por ahí trasladarnos o viajar de la ciudad capital, y eso fue un aporte bueno, ¿no?, una decisión política que se ha tomado, y que nos ha dado hoy un resultado altamente positivo. Seguramente detenidas y alojadas en dependencia policial, algunas a la ciudad capital y otras en esta localidad, teniendo en cuenta si el joven permanece en esta situación de salud y se recomienda una vigilancia o custodia en el domicilio, así se deberá disponerlo, ¿no?